El servicio gratuito de recolección de ramas y artículos voluminosos llegará al Distrito 6 el miércoles 12 de mayo. Aproveche este servicio gratuito. Los artículos aceptables incluyen electrodomésticos, muebles y juguetes grandes. No incluya neumáticos, productos electrónicos ni productos químicos. Todos los artículos deben colocarse para ser recogidos a las 7 de la mañana. Si tiene alguna pregunta, llame al número que aparece en su pantalla. Juntos, mantengamos limpio el Distrito 6.